Música Cuando nos echen la bendición, sabrás lo grande que es mi querer, verás lo duro que es el beso. Por Dios, cariño, yo sigo seco, aunque este beso tendrá que ser. Dime, dime que me quieres ti. Dime, dime lo primero a mí. Oh, ya sabes que te quiero, y que yo a ti te requiero, ay, cariñita de mi vida. Yo no sé, no sé qué siento aquí, cuando tan cerquita estás de mí, cuando estaremos solitos, juntitos, o siempre así. Sorpresa, Dios, perdóname. No te preocupes, es que no es truente, porque la gente nos puede ver. Ven, acércate un poquito a mí. Es que no me fío ya de ti. Solamente un poquitito. Pero muy poquitito, ay, cariñita de mi vida. Deja, deja que te mire así. Dime, dime que me quieres ti. Con su boca chiquitita, bonita, que es para mí. Ya me has besado, me se ha escapado. Fue sin castigo, lleno de miedo. No digas eso, porque me muero. ¡Madre! ¡Mi madre! ¡Madre!